Bueno, Juan Pedro, buenas tardes de nuevo. Hay que decir que nevó ayer, pero lo hizo en Piornala, 1.200, 1.300 metros de altitud. Aquí en Navaconcejo, donde nos encontramos, mucho más abajo en el Valle del Jerte, la única nieve que hay es la que se ve allá, en las cumbres más altas de la Trasierra, por decirlo así, la vertiente norte de este Valle del Jerte, ¿vale? Y otra nieve, por decirlo así, que se espera también, esa nieve que tiña y cubra de blanco el suelo, es, por supuesto, la que se espera en muy pocos días. No hablamos de otra que la lluvia de pétalos. Estas flores, yo no voy a tocarlas, voy a dejar que caigan por su propio peso, ¿vale? Pero ya ves tú cómo están estos árboles ya totalmente florecidos, muchos al 100%. Nos encontramos en un terreno de 7 hectáreas, en Navaconcejo, como decimos, es todo de una misma familia, pero concretamente esta parcelita, en torneo a la hectárea media, 1.500 tevezos, los llevan Fernando y Guillermo. Ayer le vemos a Guillermo, al fondo, desbrozando, porque es una de las labores que hay que hacer en estos momentos previos de la campaña. Fernando está aquí con nosotros, porque además de productor, es también el gerente de la cooperativa agraria de Navaconcejo. Coadena. Coadena, Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta obligada a 1 de abril, porque recordamos que hemos cambiado de mes hoy. A pesar de estas circunstancias en las que nos encontramos, ¿cómo se presenta la campaña este año, Fernando? Pues la campaña va a ser una campaña temprana, pero con estos días de fresco creemos que se va a equiparar a todos los años. Esperamos una media cosecha, no se espera una gran producción, porque por lo menos en la zona temprana no ha cuajado todas las variedades como debería ser. Y bueno, tenemos esperanzas en que haya una buena calidad de fruta, es decir, al no cargar mucho los árboles, se espera buen calibre. Y bueno, con unas dificultades que ya estamos viendo todos. Sí, Fernando, porque decimos que, por supuesto, vosotros, como hablabas antes también Herminio, de decir, Herminio, somos un sector esencial, sois un sector esencial, tenéis que trabajar sí o sí, porque estos árboles no entienden de cuarentenas, no entienden de virus, siguen su proceso vital y vosotros tenéis que estar con ellos pendientes, pues, ultimando ya estos últimos días antes de que empiece la campaña. Efectivamente, nosotros somos el sector primario y la fruta hay que recogerla. Los árboles no esperan a que se pase una pandemia o no, tenemos que recogerlos sí o sí. Desde mediados de abril hasta el mes de agosto esperamos una campaña, como todos los años, con dificultades añadidas por la mano de obra este año. Y supongo que también con restricciones, ¿verdad? Sí, podemos encontrarnos con restricciones en el tema de mercados, personal. Y, bueno, a la hora de procesar la fruta, pues, tenemos que tomar unas medidas sanitarias que otros años no nos encontrábamos con esta situación. Y a todo eso le añadimos esta dificultad añadida que no solo nos encontramos en el Valle del Jerte, sino en otras regiones productoras de fruta, no solo de Extremadura, sino de toda España. Esa falta de mano de obra, esa dificultad a la hora de contratar a personal para cosechar la fruta. Recordamos que las fronteras están cerradas, los temporeros más habituales en esta zona, Rumanía y Marruecos, no pueden llegar hasta aquí. Se estima aproximadamente que en torno a las 100.000 personas en toda España trabajan en el sector de la fruta. Fernando, a mí me gustaría que me dieras una valoración de esa propuesta que hemos conocido hoy, esta misma mañana, por parte del Gobierno, de reubicar a estos trabajadores que se van a quedar sin empleo o debido también con ERTE en el campo. ¿Cómo lo ves tú? Nosotros valoramos esa propuesta de manera positiva. Si no podemos recibir trabajadores de otros países, ¿por qué no los parados de España, que en este momento lo necesitarán y nosotros les necesitamos a ellos? Necesitamos mano de obra, hay que recoger la fruta, sí o sí. Si son españoles, bienvenidos sean. Dicho queda, Fernando, muchísimas gracias. Dicho queda. Bueno, aquí hay trabajo para todos, hay que recoger esta fruta, porque como decíamos, estos árboles, este campo no entiende de cuarentena. Y bueno, nosotros no podemos salir de casa. Bueno, nosotros sí, somos afortunados, podemos salir de casa. Ustedes no. Y por eso nos gustaría enseñarles esta estampa. Bueno, podemos imaginarnos que estamos en el salón de nuestra casa, pero podemos imaginarnos que estamos en el Valle del Ejerte disfrutando de este espectáculo de la naturaleza. Lo único necesario es evocar e imaginarse la fragancia que desprenden estas flores blancas. Gracias, Manu. Seguro que muchos espectadores ahora mismo estáis...